Cifat al wudu Cuáles son los atributos y las características de la evolución menor Primero hace la intención en su corazón Luego dice Bismillah en el nombre de Allah Luego se lava las dos manos Luego lava su nariz tres veces, su boca tres veces y su cara tres veces Lava su cara Lava su mano derecha hasta los codos Y luego primero la derecha y luego la izquierda Echa un poco de agua en la parte superior de la cabeza y en las orejas Lava su pie izquierdo hasta la tobillo Su pie derecho y luego el izquierdo